Este apartado de redirección de cPanel permite que una copia de cualquier correo electrónico enviado a una dirección se pueda reenviar a otra dirección. Esto permite utilizar una cuenta para revisar el correo enviado a varias direcciones de correo electrónico. Para ver los reenviadores de un dominio específico en la cuenta, se puede pulsar en el menú Manejando y elegir el dominio para el cual se desea configurar los reenviadores. También para encontrar rápidamente una dirección de correo específica, hay que escribir una palabra clave en el campo Buscar y pulsar en Ir. En este caso, como no hemos creado ninguna, pues no habría ningún tipo de resultados. Para añadir un reenviador de correo, hay que pulsar en Añadir Redireccionamiento y escribir la dirección que se desea reenviar. Hay que asegurarse de seleccionar el dominio correcto en el menú desplegable. Y luego hay que seleccionar una de las cinco opciones. Hay dos básicas y tres avanzadas. Dentro de las opciones básicas, para reenviar correo, hay que escribir la dirección de correo electrónico que debe recibir el correo reenviado. Por ejemplo, la otra opción es para descartar los mensajes entrantes y enviar automáticamente un aviso al remitente. Se puede seleccionar Descartar con error e incluso podemos personalizar el mensaje. En las opciones avanzadas, para reenviar a una cuenta del sistema, hay que escribir el nombre de usuario correspondiente. Para reenviar los mensajes a un programa automáticamente, hay que definir una ruta de acceso al programa. Por ejemplo, podría ser Home barra Dollar Utility. Para descartar los mensajes entrantes sin enviar un aviso de error, se puede seleccionar la opción de Descartar, aunque no es recomendada. Esta opción no se recomienda porque no se le avisará al remitente que hubo un error en la entrega. Dejamos seleccionada la primera opción y pulsamos en Añadir redireccionamiento. Ahora, todos los emails mandados a info.packwordpress serán copiados a soporte.webbesa.com Para ver la ruta que toma un mensaje reenviado, hay que pulsar en Rastro. Y esto hace que sea posible, por ejemplo, encontrar un error en la ruta de correo. Un matiz importante es que si se desea reenviar correo a otra cuenta sin recibir un correo electrónico a su cuenta de cPanel, hay que crear un reenviador desde una dirección que no tenga una cuenta correspondiente. Vamos a ir a Cuentas de Mail. Y solo tenemos creada la de Info. Volvemos nuevamente. A Redirección. Por ejemplo, hacemos una redirección de una cuenta que no está creada en cPanel, se enviará el correo al destinatario que se haya configurado con la característica de reenviador. En el caso de Info, a menos que se borre la cuenta creada en el cPanel, apartado de emails, se recibirán los correos en ambas cuentas. Para borrar un reenviador, hay que pulsar junto a la dirección reenviada apropiada. Y hay que confirmar, eliminar reenvío o cancelar. Añadir un reenviador de dominio. Esta característica permite reenviar a otro dominio todo el correo enviado a un dominio. Al añadir un reenviador de dominio, se reemplazará la dirección predeterminada para el dominio seleccionado. Por ejemplo, pulsamos Añadir una redirección de dominio. Y ahora todos los mails enviados al dominio Packworkpress.com serán copiados a WebEmpresa.com. Señalar que el reenvío de dominios ocurre solamente cuando una entrega no se lleva a cabo. Por ejemplo, un usuario envía un correo electrónico a jose.packworkpress.com. Si jose.packworkpress.com es una dirección de correo o un autocontestador válido, no se reenviará el correo electrónico. Pero en cambio, el correo electrónico se reenviará si tal como no sucede, jose.packworkpress.com es una dirección de correo o un autocontestador inválido. O sea que no existe. Para eliminar un reenviador de dominio hay que pulsar en Borrar debajo del encabezado que corresponde al reenviador de dominio que se desea eliminar y confirmar.